La verdad en la que estuve no, bueno, en la que vengo no, porque la gente, mismo el club es grande y eso es similitud de los clubes, no, capaz no cambia tanto, sino que uno, yo que estoy recién llegando trato de adaptarme lo más rápido posible y bueno, después de estar al 100% para dar lo mejor. Después de los logros que se han conseguido, grupal e individual, la verdad que a uno lo pone en un nivel muy alto que siempre trata de estar a la expectativa y tratar de dar lo mejor y bueno, creo que me estoy entregando al máximo y siempre soy así, trato de, con detalles o del lado que me toque, tratar de dar lo mejor de mí y siempre estar al 100%.